Yo no quería tardar mucho en entrar en faena porque querría no hablar mucho más de 35 o 40 minutos y lo cuento porque, como dice Daniel, he vuelto a la universidad después de 19 años, estuve muchos años en la universidad, entre los 25 y los 40 dando clases, pero a los 40 me fui y he vuelto casi con 60 y una de las cosas que me ha llamado más la atención es que las clases plan tosonan. Y claro, tener a personas humanas de 19 años o de 60 durante dos horas entretenidas es literalmente imposible. La gente empieza a sacar el móvil y a ver lo que sea el móvil al poco rato. Así que parece que es una tortura entretener a nadie más de 35 o 40 minutos. A ver si soy capaz de decir lo que quiero decir en este tiempo. ¿Y qué quiero decir? Pues Daniel me dijo, vamos a hablar del futuro de la democracia y temas relacionados con el futuro de la democracia. Entonces yo pensé, me dijo, ¿qué crees que podrías hablar? ¿De qué podrías hablar? Y cuando se me ocurrió hablar de algo que va a tener la democracia en el futuro porque lo ha tenido en el pasado y porque lo ha tenido desde que existe, ¿no? Que son sus enemigos. La democracia ha tenido enemigos desde la democracia Atenas. Y además casi siempre son los mismos enemigos. Entonces empezaré por definir a dos enemigos de la democracia que seguro que casi todos estamos de acuerdo en que son enemigos. Pues digamos, alguien va a decir, pues Andrés, esto es muy banal. Los enemigos de la democracia son la estupidez humana y la maldad humana. Bueno, es banal, pero estaremos todos de acuerdo en que la estupidez y la maldad son enemigos de casi todas las instituciones o de las cosas que tratamos de hacer para mejorar la sociedad. Y unas veces por estupidez, por inconsciencia, por desconocimiento, otras veces por maldad, pues arruinamos. Empeños de mejorar la vida de la gente, de mejorar la sociedad. Entonces, dos enemigos de la democracia y los dos enemigos que a mí me parecen más relevantes, que siempre están ahí, son el desconocimiento, por no hay más la estupidez, y la maldad. Por otro lado, hablar de, como se habla, de la crisis de la democracia en este tiempo, la verdad es que suena un poco exagerado. ¿Por qué? Porque lo cierto es que la democracia, los parqueros de la democracia, somos una inmensa mayoría en la sociedad. Y no solamente en la sociedad, sino que viviendo ahora en mi vuelta a la universidad, pues algunas cosas que no tienen que ver estrictamente con la sociología, pero que están muy cerca, lo que descubres es que la democracia tiene unas bases muy sólidas. Hay un personaje que se llama Frans de Baal, que es un privatólogo holandés, muy interesante y muy importante, que tiene un libro que, más reciente creo, que se llama El mono que llevamos dentro, tiene otro muy interesante que se llama La política de los chimpancés, donde Frans de Baal explica claramente cómo se produce dentro de una comunidad de chimpancés un verdadero golpe de Estado. Y también explica algo muy interesante, que es que descubrió que tenía mucho mejor las comunidades de chimpancés después de haber leído El príncipe de Maquiavelo. Y que lo que ocurría dentro de las comunidades de chimpancés se parecía mucho a lo que contaba Maquiavelo en el príncipe. Y concluía algo que me pareció extraordinariamente interesante, y es que también en las comunidades de chimpancés, como las humanas, o dos comunidades de climates, cuanto más sólida es la base de apoyo de una jerarquía política, mejor se sostiene y más dura es la jerarquía. Y que la amplitud de la base de apoyo se concibe cuando te preocupas de la gente que está en mejores circunstancias. Y él, después de una vida entera del primatólogo, aporta una gran cantidad de evidencia empírica que demuestra que los líderes, los machos alfa, que son más generosos, que se ocupan más de la justicia dentro del grupo de chimpancés, pues tienen más apoyo popular y aguantan más tiempo. Y claro, nosotros, que somos también unos primates, pues lo cierto es que también con nuestras tentaciones, la verdad es que aguantamos muy bien en nuestra defensa de la democracia. A los humanos nos gusta la democracia. Y la prueba es que aquí tenemos unos datos de CIS, de varios años, sobre si la democracia es preferible a cualquier régimen político, si en algunas circunstancias estaría en una dictadura, y si en realidad a la gente como yo le da lo mismo, es la pregunta que se le hace. Y como pueden ver, en el año 85, es decir, bueno, casi ni siquiera una década después de recobrando la democracia en nuestro país, el 70% de la población percibía a la democracia en cualquier sistema político posible. En el año 2003, cuando el español va bien, pues el 90% de la gente prefería a la democracia en cualquier sistema imaginable, en el 2012, en mitad de la crisis del 90, pasó al 77, y ahora mismo está en el 85. Es decir, que en el peor momento, cuando la democracia en torno al 2012-2013 tuvo sus dos principales problemas, que yo creo que ha tenido en los últimos tiempos en nuestro país, la democracia recibía el apoyo enorme, mayoritario, de la sociedad española. Por tanto, cuando hablamos de problemas de la democracia, enemigos de la democracia, lo cierto es que son enemigos que en general se manifiestan no contra la democracia, sino a favor de una mejora de la democracia. Nadie realmente puede hacer carrera política en nuestras sociedades chocando frontalmente contra la democracia. Esos enemigos no existen. Los enemigos que chocan contra la democracia no lo hacen frontalmente y no lo hacen contra ella, sino que lo hacen con un discurso de mejora de la democracia. Decía que, a mi opinión, hay dos problemas. La estupidez y la falta de conocimiento, la falta de inteligencia de los humanos, y la maldad. Hay un libro que se hizo muy famoso, que se llamaba Ley a mano un truco, en el que había un texto que se llama La ley fundamental de la estupidez humana, de un demógrafo, economista, italiano, Carlos María Chipola, que define a las personas en cuatro tipos. Pueden ser inteligentes, incautas, malvadas o estúpidas. ¿Cómo los forman? ¿Cómo forman los grupos? Pues, en función de si tú produces beneficio en tus acciones, si tus acciones producen beneficio propio o beneficio ajeno, y si producen perjuicio propio o perjuicio ajeno. Si una acción tuya produce beneficio propio y, además, beneficio ajeno, eres inteligente. Si una acción tuya produce beneficio ajeno y perjuicio propio, es decir, en el fondo, como te estás comportando, se está beneficiando a alguien y tú te estás perjudicando, eres ingenuo. Si te produce beneficio a ti y perjuicio a los demás, eres malvado. Y si te produce perjuicio a ti y te produce perjuicio a los demás, eres estúpidas. A veces hacemos daño a los demás, al parque, pero nos lo hacemos a nosotros mismos. Esa es la estupidez humana. Bueno, insisto, hablaremos de por qué esos elementos y cómo se pueden traducir a la política práctica. Pero me gustaría dar una vuelta un poco más a todo esto. Es decir, por suerte, somos bastante inteligentes como para saber que no somos muy inteligentes. Cuando uno leía al premio Nobel de Economía de 2002, Daniel Kahneman, lo que descubre es que frente a lo que nos imaginábamos en los años 70, y esto, digamos, cuando leemos a Steven Pinker o a alguien que veremos, al propio Frank de Baal, empezamos a darnos cuenta de que esa idea, de que la naturaleza humana, digamos, era muy moldeable, perceptible, realmente que no había una naturaleza humana, que somos una tábula rasa sobre la que se puede construir culturalmente, lo que sea, realmente desde los años 70 hasta ahora ha cambiado mucho la opinión de la ciencia, incluso también de la sociología o de la psicología, sobre esto. Daniel Kahneman, lo que hace, lo que le valió al premio Nobel, sobre todo, fue demostrar que los cerebros sanos, los cerebros normales, tienen sergos cognitivos, que nos hacen tener una visión bastante, bastante limitada de lo que nos rodea. No solamente una visión física, sino una visión mental, una comprensión bastante limitada de lo que nos rodea. Y esos sesgos que tiene nuestro cerebro van a influir en nuestra percepción de muchas cosas, incluidas de la política. Y cuando se habla ahora de que se puede hackear el cerebro de los ciudadanos, y que el objetivo de mucha gente es hackear el cerebro, en el fondo, lo que estamos diciendo es algo que siempre se ha hecho. Por ejemplo, con la retórica. Sabemos, siempre hemos sabido que había sesgos en el pensamiento humano, en la forma de entender la realidad, que eran generalizados y que podías aprovechar para introducir tu mensaje o tu propósito. Curioso, ¿no? Él habla de algunos sesgos y efectos. Hay un efecto que me parece muy interesante, el efecto de la clase. Te dan un número y ese número se te queda completamente... A partir de ese número vas a juzgar los siguientes números. Si yo digo, en Francia hay 37.000 municipios y en España hay 8.500 municipios. Suena de una manera. Si en lugar de la primera cifra, yo dijera, en Alemania hay 11.500 municipios y en España hay 8.500 municipios, el discurso de que sobran municipios en España es recibido por todos nosotros de manera distinta. Porque la primera cifra nos marca de una forma en subconsciente. el sermo de comprensión retrospectiva es muy interesante. Todo el mundo está convencido de que vio venir la crisis económica. Menos Tapacero. Tapacero sabe que él no la vio venir, pero sabe que nadie la vio venir. Kahneman también. El premio Nobel Kahneman en su libro Pensa rápido Pensa en el espacio dice textualmente quien dice que le dicen que sabían que venía una crisis económica está notando mal el término saber. En realidad mucha gente que estaba muy atenta a la crisis económica a la economía no la previo. Y de hecho cuando uno ve cuando uno se toma la molestia de ver las predicciones de los centros de prospectiva económica en el año 2004 en abril después de celebrar las elecciones las predicciones de los centros de prospectiva económica en nuestro país y fuera de nuestro país no anunciaban todavía la crisis. Yo se lo contaba yo tengo una jornita semanal en el día de sur de la Baja y un día se lo decía al director de mi periódico y no se lo creía y entonces le dije haz una cosa vamos a hacer una cosa vamos a mirar el boletín que saca el colegio de economistas de nuestra provincia y vamos a ver los boletines de los meses anteriores a la crisis a ver si encuentras o encontramos una referencia a que vive una crisis no lo encontramos pero creemos que cuando algo ha pasado creemos el tema dice Kahneman nuestra configuración intercedente no cambia y entonces creemos que ya lo sabíamos es lo cierto es que no lo sabíamos y uno de los efectos más de los efectos más interesantes es el que él llama el olvido del denominador ¿en qué consiste? pues por ejemplo en esto que estamos viendo aquí entre el 30 y el 40% de los estudiantes universitarios contestan cuando les preguntan en estas dos urnas ¿en cuál de estas dos urnas preferirías si tuvieras que sacar una bola roja? y entre 30 o 40% te dicen que en la urna B sin embargo la probabilidad estadística de sacar una bola roja es más alta que en la urna A porque hay una de 10 y en la otra hay 8 de 92 en un caso tienes un 10% de sacar la bola roja y en el otro caso tienes un 8% de sacar la bola roja ¿qué ocurre? que lo que nos fijamos es en las bolas rojas y no en las bolas negras se nos olvidan las bolas negras ahora iré sobre esto nos olvidamos del denominador es un efecto mental y nosotros somos demócratas racionales que tomamos decisiones con sexos mentales muy notables que alguna gente sabe y bueno no solamente tenemos efectos cognitivos también no solamente no somos muy listos aunque lo sabemos unos lo saben más que otros pero en general el ser humano sabe que no es tan inteligente y eso lo salva salva a los seres humanos ¿qué otra cosa? decíamos ¿somos maldados? bueno hay maldad también hay comportamientos muy arraigados en nuestro instinto como los celos dice decía Frans de Baal los roles de género la propiedad material y el deseo de dominio y están en nuestro instinto y esto que en los años 70 pues negábamos todos cuando yo llegué a la facultad de sociología yo estaba convencido de que se podía hacer con el ser humano cualquier cosa que podían construir un ángel con los seres humanos y olvidarte de su naturaleza porque no había naturaleza humana era plástica pues lo cierto es que cada vez sabemos que hoy tenemos que lidiar no solo con lo que llamábamos bajos instintos de los demás sino con los nuestros y tenemos instintos de rebelión instintos de justicia pero también tenemos instintos egoístas que a veces nos vencen entonces efectivamente pues uno puede ser malvado y puede ser estúpido y aún así digamos pues vivimos en sociedad y la verdad es que si uno lo piensa si uno piensa que somos unos primates pues hay que reconocer que levantarte por la mañana y darle a un interruptor y encender la luz y no solo eso sino que quedas al agua y que sale agua caliente pues para ser unos primates se puede decir que uno podría ser optimista sobre nosotros y también sobrevivimos juntos la influencia hay un texto que es muy interesante tocho muy gordo de otro primatólogo y leólogo científico que que habla de cómo la xenofobia está en las hormonas de cómo nuestro cerebro reacciona de una manera estudiado con imágenes del cerebro y por escáner cómo nuestro cerebro reacciona de una manera cuando ve una persona digamos con nuestro color de piel y cuando ve a una persona con un color de piel diferente hay una reacción de partes del cerebro que son distintas y que detectan que el otro no es de los nuestros y es una reacción inconsciente somos personas a las que nos pasan esto ellos cuentan un estudio que hizo este profesor Jonathan Anki que es un profesor suizo y que le puso a muchos cientos de niños unas fotografías como las que ven ustedes en las que les preguntaba a los niños ¿cuál de los dos de estos dos de estas dos personas os gustaría que fuera vuestro capitán en un barco que hiciera un viaje mágico no sé qué ¿cuál os parece de que es el mejor para llevar el barco? bien en realidad estas dos personas son dos candidatos que se enfrentaron en elecciones uno contra otro y uno de ellos ganó y otro perdió lo hicieron con una multitubular serie importante de candidatos y los niños de 6-7 años 10 años los niños acertaron en el 71% de los casos pusieron de capital ante bien a la O simplemente por verle la cara es decir que nosotros yo que me he pasado tanta vida escribiendo discursos políticos y haciendo programas políticos y electorales resulta que el carecho del candidato es importante es relevante y que inconscientemente tendremos a friarnos de una escala y a desconfiar de otra así somos y vuelvo a decir tenemos muy inconscientemente grabados en ellos nosotros quienes son ellos quienes son nosotros ahora voy a hacer una pequeña transición práctica dos de derecha y de izquierda para no molestar ni entender a nadie y aquí hay una forma de entender más la estadística para generar un conflicto entre ellos y nosotros en la sesión en la sesión de investidura el señor Abascal hizo una referencia a la gravedad de las agresiones sexuales de los extranjeros en nuestro país en realidad si uno mira la fuente oficial que tenemos en la boba de violaciones aquí la fuente del INE que se trata de estadística del año pasado de lo que habla es de condenas por delitos sexuales que es más amplia que la de las violaciones porque hay delitos sexuales que no son violaciones lo que dice es que en total en el año pasado de 2.298.124 ciudadanos extranjeros varones en nuestro país fueron condenados condenados por delitos sexuales 593 lo que supone un porcentaje del 0,0002 en realidad el debate sobre quienes son más agresivos sexualmente o más agresores sexualmente es un debate que olvida el denominador ¿por qué? porque dice usted la inmensa mayoría de los extranjeros la inmensísima mayoría son personas que vienen aquí a trabajar a hacer trabajos duros no muy bien pagados no son útiles a toda la sociedad española y realmente estás usando la mala compresión de la estadística que tenemos los humanos de manera intuitiva somos humanos estadísticos lo estás usando contra contra unos ellos que son los extranjeros y ya de camino los hombres extranjeros y quienes no te siguen ideológicamente un mal uso de nuestro conocimiento y de algunos distintos que tenemos en las hormonas y que están ahí que en lugar de controlarlos pacificarlos domesticarlos pues hay quien los alimenta un día una periodista me hablaba con ella y le digo bueno en calidad a la hora de discutir en los momentos más duros de la crisis hay que pensar que este sistema que se está poniendo en cuestión según los datos de INE que hay una encuesta que se llama encuesta de condiciones de vida le pregunta a la gente por condiciones de vida material hay como 7 u 8 ítems pero bueno he seleccionado 3 ítems en el 2013 el 4% de la población española no podía permitirse una comida de carne pollo pescado al menos cada dos días eso es género que no poder comer carne pollo pescado una vez cada dos días es estar cerca de pasar amplio y yo le decía que es muy grave pero el 96% comía en mitad de la crisis más grande de los últimos 80 años por tanto antes de tocar el sistema de una forma radical convendría reflexionar y la periodista me decía no me puedo creer que fueran tan pocos no puede ser tan pocos un 4% es muy poco yo he visto a la gente no es un 4% entonces le dije perdona estábamos hablando por teléfono no he mirado mal le voy a decir un millón ochocientos mil personas pero hombre eso sí me dijo eso sí porque un millón ochocientos mil personas le decía yo como dos veces la capital como toda la provincia de Mala toda la provincia de Mala no pudiendo comer carne y pollo pescado comer las hambrunas que contaban mis padres de la polverga y decía sí eso sí me lo creí bueno es el mismo porcentaje es decir un millón ochocientos mil son el 4% pero nos creemos nos parece los números nos hacen pensar una manera de otra porque intuitivamente por un millón ochocientos mil personas pasando hambre nos parece una burrada y un 4% de la población pasando hambre nos parece que es poco lo cierto es que había en el peor momento de la crisis un 96% el denominador que comía y un 4% que tenía que disfrutar ¿cómo fue antes de la crisis? pues la cifra era el 2% es decir que cuando había novecientas mil personas pasando hambre nadie ponía en cuestión el sistema el sistema no estaba en cuestión pero también sería razonable haberlo puesto que cuando en mitad de la crisis se empieza a cuestionar el sistema se pone en cuestión porque hay un millón y cuatrocientas mil personas pasando hambre pero antes de la crisis había novecientas mil y nadie pensaba que el régimen del 78 le iba a ser un fracaso ni nadie lo atacaba probablemente digamos las ideas contra el régimen del 78 estaban latentes pero había que esperar un momento de debilidad para que surgieran pero el momento de debilidad no era particularmente distinto del momento de la debilidad o sea novecientas mil personas que pasan hambre en un momento donde ataban muertos perros por la organiza pues eran bastante intolerables ahora mismo estamos igual que en 2013 en 2018 pero la tormenta contra la democracia ha amainado contra la democracia como la conocemos insisto para mejorarla que que ha ocurrido pues que a dos problemas se le han planteado dos respuestas al problema de la crisis económica que es uno de los problemas que tiene nuestra democracia se le ha respondido con una propuesta tecnocrática se le ha respondido con una encuesta populista puede parecer una provocación pero las palabras que son palabras que están en el mundo académico no tengo otras palabras no hay que tener palabras y son palabras que usaba ya Sócrates en el protón o sea que no en su digamos en su discusión sobre sobre por qué puede participar alguien sin formación en la vida política de Atenas pues ya había un planteamiento tecnocrático y Platón lo recoge la crisis económica digamos ha provocado una respuesta es decir cuando cuando la cuando la democracia tiene problemas y la democracia nuestra ha tenido dos problemas serios que no ha sido capaz de dar respuesta con la rapidez y con la contundencia necesaria a la crisis y a la corrupción cuando la democracia está débil siempre siempre aparecen las mismas infecciones oportunistas las mismas respuestas oportunistas esta es una valoración obviamente la democracia y el populismo el populismo el problema es que las élites no son sensibles a dolor de la gente son unos otros una casta una gente el sistema no funciona el sistema de representación no es bueno los representantes son una élite que debe ser sustituida por el pueblo por el pueblo directamente la democracia el populismo se define técnicamente como la democracia sin instituciones no confundir populismo con demagogia ¿de acuerdo? populismo no es demagogia tú puedes ser un demagogo sin ser populista o incluso puedes ser un populista más difícilmente sin ser demagogo populismo es oiga que gobierne el pueblo que se cumpla la promesa de la democracia que gobierne directamente el pueblo que no gobiernen los representantes porque los representantes se corrompen se corrompen y además se vuelven insensibles a los problemas del pueblo por tanto es importante que sea el pueblo el que gobierne esa es la respuesta populista el problema del populismo es que al final eso es imposible en primer lugar porque es muy difícil que el pueblo entero gobierne con lo cual siempre hay alguien que aparece en el gobierno en los nombres electos quiero hacer una pequeña reflexión que hacía Hannah Arendt en un libro maravilloso que se llama sobre la revolución y Hannah Arendt dice una cosa dice en la revolución francesa antes de la revolución el monarca se había calzado los zapatos del Papa y antes y el Papa y los de la divinidad es decir es alguien que es omnisciente sabe lo que es bueno tiene la voluntad para hacerlo y tiene todo el poder por tanto sé quiero y puedo del Papa pasó al Rey Absoluto pero cuando acabas con el Rey Absoluto ¿quién ocupa ese lugar? el pueblo entonces tenemos un pueblo a que le atribuimos las cualidades del monarca Absoluto tiene una sola opinión que además es la cierta es la verdadera y es la buena es la ética insisto yo no hablaré un segundo después habla de el pueblo inencontable ¿dónde está ese pueblo? alguna vez bromeaba desde la tribuna del Congreso y decía bueno pero la verdad que me ha llamado esta mañana a usted mientras se apretaba el pueblo y le ha dicho oye tienes que decir esto en la tribuna en mi nombre porque yo al pueblo nunca le he escuchado una sola voz le he escuchado muchas veces muchas cosas y sin embargo ha emergido el planteamiento de que el pueblo con una sola voz que es la mía quiere esto y lo quiere así y sobre todo lo que no quiere es que estéis vosotros en el poder un ejemplo insisto al final siempre es en lo que acaba el populismo es un error no funciona en nombre de la democracia por eso lo de las consecuencias no intencionales de nuestras acciones nuestra estupidez y por querer mejorar la democracia termina bajo un sistema jerárquico y no democrático porque tienes una mala estrategia aunque tengas muy buena intención en el nombre del conocimiento es la tecnocracia bueno esta foto ha recorrido la red porque que los gobiernos no te saben yo tengo un amigo el cirujano ocular que un día me dijo yo tengo la solución para la crisis ¿en cuándo? cojo los tipos más listos y formaría un gobierno con los más listos y digo ¿y cómo sabe quiénes son? ¿llevan una gorra? ¿hay alguna forma de reconocerlo? porque si tú coges a 10 economistas vas a tener aproximadamente 15 o 20 opiniones diferentes de cómo arreglar la crisis porque un económico puede tener dosis contradictorias no hay una respuesta única hay una respuesta bastante dividida sobre esto ¿quiénes son? los que lo saben todos sin embargo todos nosotros soñamos en el fondo tenemos una intuición que nos establea que venga alguien esto y lo arregle alguien que sepa ¿y si no sabemos? este hombre se llama Philip Pélloc tiene un libro que Soberio tiene un libro muy bien documentado donde estuvo siguiendo las predicciones de expertos durante creo que fueron casi dos décadas siguen más de 80.000 predicciones y descubrió que los expertos más o menos venían a acertar lo mismo que un estudiante de primero o segundo de universidad en las mismas predicciones él exageró y se le quedó ya lo de que no acertan más que un chimpancé yo creo que después de haber dado clase en segundo este año cuando he vuelto yo creo que los chimpancés hubieran acertado más que los de segundo de universidad o sea que realmente los expertos no aciertan otro tipo aquí lo tenéis un físico que se llama Leonardo Modino que trabajó con Hawking tiene un libro maravilloso que se llama El altar del borracho donde hace una demostración soberbia de lo que son los expertos aquí tienen los beneficios de fondos de inversión en la aquí en 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 de los años 91 y 95 los mismos fondos ordenados de la misma manera en los años 96 2000 5 años después 5 años antes 5 años después aquí están los fondos que tuvieron mayor estabilidad todo muy ordenadito y aquí los que tienen menor rentabilidad todo muy ordenadito se supone que estos gestores de fondos son unos tipos muy expertos y estos unos inútil y estos pues muy medianos lo que 5 años el orden de 5 años 5 años después es muy diferente antes de acabar esta intervención que me ha pasado 5 minutos aquí decía el pueblo inencontrarle y representarle amo un ciudadano inencontrarle porque esa gente que habla el nombre del pueblo nunca te enseña en el pueblo pero no te enseña ni al pueblo ni a la clase ni a la nación y en esta experiencia como sociólogo cada vez que pongo el foco lo que encuentro son posiciones dispares sí con cierto nivel de coherencia bueno es más probable que determinadas clases voten determinados partidos pero todas las clases sociales votaron mayoritariamente al que quedaba igual los obreros no cualificados que las clases medias y altas en el año 2011 el partido más votado era el PP es verdad que el PSOE de Oriente Unida era más votado por los obreros que por la gente de clase media o alta pero los obreros aunque votaban más por el PSOE aunque era el partido era más votado que por los de la clase media pero por los obreros votaban más en el 2011 al B con lo cual esos sujetos colectivos el nombre de los que la gente habla la nación el pueblo la clase social pues no son no son fáciles de encontrar y no es tan fácil que hablen con una sola voz y que tengan una sola opinión irrepresentable porque tal como representa uno esa complejidad si no es con complejidad es decir necesitan mucha gente para representar a mucha gente necesitan mucha variedad para representar a mucha variedad y el mundo se hace cada día más complejo por eso no es extraño que haya más partidos en el parlamento la pregunta es bueno ¿qué imagen del pueblo hemos construido en los últimos tiempos? y tengo la impresión de que en los últimos tiempos ha crecido la imagen de un pueblo amo en lugar de un pueblo ciudadano que muchas personas cuando se imaginan a sí mismos como pueblo se ven como un pueblo amo que da órdenes que castiga que exige que está cabreado y y pocas personas bueno o algunas menos o a veces son más pero las otras dan una impresión más fuerte ven al pueblo como un pueblo ciudadano como un pueblo que delibera que tiene inseguridades que necesita instituciones procesos más cognitivos más sofisticados para enterarse de verdad de cuáles son las estadísticas de cuáles son los números de qué está pasando no sea que se te ocurra proponer como solución echar a todos los varones extranjeros porque el 0,002% son agresores sexuales y te encuentras porque no te funcionan a la economía del país y hayas hecho un parco con las tortas entonces tengo la impresión de que ese pueblo amo es un pueblo que alguna gente ha alentado y lo ha empoderado y no tiene nada en hablar sino de ordenar pero tampoco sabe muy bien qué ordenar por eso acababa un poco de broma o de broma en serio con con el libro de Daniel porque de tanto discutir de tanto hablar durante casi dos décadas de amistad fraternal pues yo creo que los dos estamos muy de acuerdo y él ha escrito un libro magnífico que he leído con avidez que se llama una teoría de la democracia compleja y que no no lo he puesto aquí para aprenderlo porque se ha vendido se ha vendido toda la edición pero es decir les anuncio que tendrán que esperar la segunda porque en dos días se vendió toda la edición en España pero lo cierto es que necesitamos una democracia que sea capaz de enfrentar la complejidad porque como él dice quizás uno de los principales enemigos de la democracia se llama simpleza expresar que esto lo hago yo con un martillo entonces los enemigos de la democracia a veces somos nosotros mismos con la misma razón que somos enemigos de muchas cosas que que nos beneficiaría pero por estupidez o por maldad pues las perjudicamos y aquí me gustaría quedarnos muchas gracias aplausos aplausos